Más información www.más.org No se cayó alguien. Puta, 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 puta. Puta, 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 puta. No, 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 no. Oye, mira, 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 mira. Va a tirar algo. Pobre mujer. Se cayó de vuelta. Pobre María. Se cayó Daniela. Antes ayer se le cayó una mujer también allá. Oh, también. Sí, porque ya venía. ¿Y él mismo? Sí, pero no debería poner... ¿Nos hace 3 años? ¿Y él? ¿Y él? ¡Ah. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Va para acá, va para acá! ¡Va y ven! ¡Va y ven! ¡Va y ven! ¡Ay, estoy bien, quitar! ¡Ah, lo más tiró armando! ¡Quita escalar ella! ¡Ehhh! ¡Ahhh! quítese abuelo me pones de león me pones de león a mí me metió en las piernas y mi hijo y mi hijo